Salón de Fiestas Salón de Fiestas ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Vas a la escuela? Sí Te voy a regalar esta pelota Nada más porque me demuestres que eres inteligente ¿Eres inteligente? Sí ¿Seguro? Un poquito Ah, bueno, un poquito ¿A quién le sacaste lo inteligente? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi mamá A tu mamá Quiero que delante de todos los chavitos y chavitas y mamás Me demuestres que eres inteligente Te voy a enseñar un juego donde te vas a llevar esa pelota ¿Va? Este juego se llama el juego del sí Todo lo que yo te diga, tú me vas a contestar sí Todo lo que yo te pregunte, tú me vas a responder sí Todo lo que yo te diga o pregunte, tú solamente vas a gritar sí ¿Entendiste? Sí Sí, va Buzo, eh Buzo Párate viendo al frente para que todos vean cómo vas a ganar Listo, eh ¿Cómo me vas a contestar para ganar? Sí Ahí está, ya entendió Va ¿Eres inteligente? Sí ¿Le sacaste a tu mamá? Sí ¿Quieres la pelota? Sí ¿Veniste a la fiesta? Sí ¿Solo o acompañado? Acompañado Sí, mi amor Una Una U Porque ya perdió Mira papi, checa, mira, ahí te va Le voy a preguntar a una señora que no creo que te ayude para ganar ¿Cuántas oportunidades hay en la vida? No, 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 mira, la señora Sí No, está jugando, eh Va ¿Cuántas oportunidades hay en la vida? Siete Tres Tres Mira la señora La señora como si fuera familia de chamacos Siete Siete Y la que sí sabe cuántas oportunidades se dan en la vida Tres Tres ¿Cuántas veces ha perdido el niño? Una Una ¿Cuántas oportunidades le quedan? Dos Dos Ahí te va Papi, mira Como aquella señora sí te está ayudando Y esta no Fíjate bien Como ya perdiste una vez ¿Cuántas oportunidades te quedan? Dos Dos Ahí te va Todavía tienes dos oportunidades para llevarte la pelota Todo lo que yo te diga Tú me gritas sí Tú respondes sí Y la pelota es tuya ¿Entendiste? Sí Va ¿Quieres la pelota? Sí ¿Estás contento? Sí Veniste a la fiesta Sí Solo o acompañado Sí ¿Vas a la escuela? Sí ¿Cómo te llamas? Sí ¿En la prepa? Sí ¿Llevas hasta tu recreo? Sí ¿Se lo robas a tu mami? Sí ¿Te compras una torta? Sí Nomás para tirarla Sí Te bañas Sí Con tierra Sí Una vez al mes Sí Tienes novia Sí Está bonita Sí Se la presentaste a tu mamá Sí Le cayó bien de nuera Sí Te vas a casar con ella Sí Te vas a ir de luna de miel Sí Te vas a llevar a tu suegra Sí Para dejarla dormida con el perro Te vas a comprar un terreno a tu suegra En el panteón de las cruces Sí ¿Estás contento? Sí ¿Quieres tu pelota? Sí Un aplauso del público Sí Aplauda Mira El chamaco se concentró Digo Si la señora de allá me está ayudando Yo ya no pierdo Mami Mira Como ya vi que si eres inteligente Y lo acabas de demostrar Solamente te vas a llevar la pelota así de fácil Estira tus dos manos como si fueras a agarrar la pelota A agarrar la pelota Así Eso Y solo quédatele viendo a la pelota Así Ahora Demuestra tu inteligencia Cuando yo grite ahora La agarras y se la llevas ¿Entendiste? Va Quédatele viendo a la pelota Con tus dos manos estiradas Cuando yo grite ahora La agarras y se la llevas ¿Sale? Quédatele viendo a la pelota Estira tus dos manos Cuando yo grite ahora Te la llevas ¿Sale? Quédatele viendo a la pelota Estira las dos manos Cuando yo grite ahora Te la llevas ¿Sale? Quédatele viendo a la pelota Estira tus dos manos Cuando yo grite ahora Te la llevas ¡Sala! Oye, toda la gente que estaba viendo el show ya había entendido el final, solamente el chavaco no lo agarraba. Bueno, voy a regalar a su regalo, ¿vale? Ahí se va.